Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal, que es vuestro canal. Y para todas aquellas personas que no me conozcáis, mi nombre es Gema. Hoy estoy grabando desde otro rinconcito de mi casa, para que no siempre sea el mismo. Nos vamos a centrar en lo que os quiero hablar, comunicar y compartir con todos vosotros, que es una crema, esta concretamente, Secpon, que hace un par de meses, más o menos, pues esta crema cayó en mis manos. Y bueno, pues cuando me metí en internet para informarme sobre esta crema, la verdad es que me sorprendió. Así es que qué mejor manera que compartirlo con vosotros. Veréis, esta crema es una crema hidratante, viene así con este tubo. En realidad parece una pomada en vez de una crema. Tiene una textura bastante densa, no sé si lo podréis comprobar, pero una vez que se aplica, pues, bueno, deja así como es un efecto como calmante. Se absorbe muy bien y, bueno, es una hidratante, pues, importante. La verdad es que yo me la aplico todas las noches. Por la mañana no la utilizo, porque a mí por la mañana me suele gustar mucho todas aquellas cremas, pues, que lleven su protección solar. Con lo cual, esta nada más que la dejo yo, pues, para la noche. Bueno, esta crema se aplica tanto en la cara, cuello como el escote. Este es una crema que tiene, bueno, tiene tres componentes básicos y primordiales, que es el colágeno hialurónico, el aloe vera y, bueno, principalmente el ingrediente estrella es la centella asiática. Deciros que el colágeno hialurónico, el efecto que tiene, pues, es mantener nuestra piel con agua, que la célula la mantenga siempre esponjosa, es regenerante, revitaliza muchísimo y, además, bueno, pues, lo que nos mantiene saludables es la capacidad que la célula pueda tener para mantener ese agua y proteger ese agua. En segundo lugar, el aloe vera, todo el mundo también lo conoce, o casi todo el mundo lo conoce. Hoy en día se aplica absolutamente en todo, tanto en el cuidado del cabello capilar, como en el cuidado de la piel, es calmante, bueno, también se utiliza muchísimo cuando en verano pican mosquitos o nos pican insectos y tal, pues, tiene una propiedad suya que es calmante y cicatrizante. Con lo cual, el aloe vera, yo creo que se emplea en la cosmética para todo, entre comillas, ¿no? Y, bueno, por último, deciros la centella asiática. Esta es una gran desconocida para mí. Me metí en internet, me estuve informando sobre esta planta. Esta planta está precisamente en Asia y tiene unas propiedades sumamente importantes. Que deciros que, por ejemplo, por poneros un ejemplo, nos sirve como eliminar toxinas, es un anticelulítico bárbaro, nos quita toda la retención de líquidos que podamos tener en piernas, muslos, vientres, etc. También él tiene un poder cicatrizante enorme. De hecho, algunos médicos en forma de cataplasma la emplean para una evolución cicatrizante importante en aquellas personas que, por un motivo u otro, les cueste cicatrizar la piel. Y, primordial, un enriquecimiento, digamos, de esta planta es la vitamina X que la han denominado vitamina de la juventud. Esta, precisamente, es la estrella de esta crema. Deciros que regenera muchísimo, alarga un proceso de longevidad enorme, me evita, o bueno, contribuye a que las arrugas o pequeñas arrugas que nos tengan que empezar a salir, porque es ley de vida que nos salgan las arrugas, pues la retrasen su proceso. Y, bueno, pues, la verdad es que yo cuando me informé, dije, bueno, esto es muy extenso, lo de la centella asiática, y es curioso, bonito, te da una información adicional, y, bueno, pues deciros que esta crema, que contiene estos tres ingredientes, merece la pena, calidad-precio, es, yo sé, no sé si lo he dicho o no, pero es bastante económica, me parece que me costó como unos 7 u 8 euros, no fue más. Yo volveré y seguiré usando esta crema. Y, bueno, no sé si la leyenda o no será cierta o no, independientemente de que esta señora se pueda cuidar, más o menos, pero sí lo que os digo es que es bárbara, me encanta. Esto quería compartirlo con vosotros, quería comunicaroslo, quería informaros, y, bueno, simplemente deciros con esto que muchas gracias por haber compartido estos momentos conmigo, a todos vosotros y a todas vosotras. Yo me despido ahora, que seáis muy felices, que descanséis, os doy un beso enorme y, por favor, eso sí, dadme un like, que no pasa nada, suscribiros a mi canal y compartidlo con todos vosotros. Yo con esto y con mi amor les amo a todos y hasta luego. Adiós.